Hola a todos, este vídeo es la continuación del vídeo anterior que dediqué al compresor del frigorífico que el mismo no arrancaba por un problema en los bobinados vamos a comprobar la parte de la caja de conexiones y comprobaremos los dos bobinados del frigorífico, del compresor este es un compresor bastante antiguo, veréis que los nuevos, el tema de la caja es más pequeña que la que sería en este caso y nada, cambia un poquito las formas, pero bueno, todavía cajas de este tipo os lo vais a encontrar tenemos en el interior de la caja el cable de entrada de alimentación en dicho cable encontramos un cableado azul que iría al relé de arranque el cable de toma de tierra que está unida al chasis metálico del compresor, que lo tenemos aquí y el otro cableado que en este compresor antiguo lo llevamos al Clipson que sería esta pieza que tenemos aquí el Clipson únicamente es una protección térmica nos protege de que el compresor se sobrecaliente o mejor dicho, que tenga un sobreconsumo excesivo por lo tanto se caliente y se pueda quemar cuando hemos hecho diferentes intentos de arranque y el compresor no ha llegado a arrancar, como ha sucedido antes el Clipson se abre, por lo tanto corta totalmente la alimentación al compresor ya que va unida la salida del Clipson a la bobina común del compresor que sería la que tenemos situada en la parte superior si nosotros medimos continuidad entre entrada y salida voy a poner el polímetro, bajaremos la escala nuevamente lo dejamos en escala de ohmios y ya digo, si nosotros medimos entre el terminal de entrada del Clipson y el terminal que va a la bobina que sería este de aquí está complicado que podáis verlo y no tapar nada ahí le tenemos tal como vemos, tenemos continuidad eléctrica entre la entrada y la salida del Clipson por lo tanto el Clipson está ok el problema lo tendríamos en los bobinados vamos a ver ahora retiraremos el relé de arranque que alimenta una bobina y durante la arrancada alimenta la segunda bobina la bobina de arranque en este caso como tenemos la alimentación desconectada no hay ningún peligro de poder tocar estiramos y sacamos el relé de arranque y ahora comprobaremos el estado de las bobinas tal como hemos dicho donde tenemos la punta del polímetro ahora sería lo mismo que tenerla aquí arriba pues por lo tanto mediremos la bobina que inicialmente sería de trabajo y nos mide 10 9,9 ohmios 9,8 es un valor muy bajo de ahí nos está viniendo el problema de sobreintensidad que tenemos lo más normal es que en un compresor se queme la bobina de trabajo ya que es la bobina que permanentemente está funcionando la bobina de arranque solamente funciona en el momento de dar intentos de arrancada del compresor conectamos en la bobina de arranque y tenemos un valor de 42,3 ohmios 42,2 aproximadamente esta estaría bien pero como todo el consumo se lo lleva la bobina de trabajo el compresor se protege a través del clipson y no puede funcionar no puede trabajar no puede arrancar estos son los valores que nos han dado las bobinas como veis están totalmente descompensadas lo interesante o lo necesario sería que una bobina estuviese compensada con la otra tuvieran unos valores aproximadamente parecidos incluso la bobina de trabajo tendría que tener un valor ligeramente inferior al de la bobina de arranque pero ya digo como ambos están descompensados la bobina de trabajo tiene un valor excesivamente bajo el compresor está consumiendo un exceso de intensidad que se está derivando por esta bobina está consumiendo los 13 amperios que hemos leído en el amperímetro en la pinta amperimétrica por lo tanto lo que hace es que salta el clipson como protección térmica y el compresor no puede arrancar el problema que tiene este compresor es que implica cambio de compresor no podemos reparar las bobinas del mismo ya que los compresores no tienen forma de desmontarlos a no ser que los cortemos se rebobinen y demás en algunos países si se realiza en la mayoría de países este tipo de reparación no se realiza lo que implica es directamente un cambio de compresor pues nada espero que este pequeño diagnóstico os sirva de ayuda que os sirva de utilidad que hayáis visto que es lo que hace el compresor cuando intenta consumir y por donde se está derivando la intensidad se deriva por la bobina que tiene la resistencia más baja la que está averiada y nada que os ayude a poder diagnosticar cuando tengáis un problema similar y no perdáis el tiempo realizando muchas pruebas un saludo para todos y que sigáis los vídeos repara tú mismo